Arranque con la carne, les pregunto a ustedes que están del otro lado. ¿Tiene la carne? De carne somos. Por eso te dije, Gladys. Ahora viene Gladys con la carne y arrancamos con la carne. Perfecto. El tema es así, también tiene su lógica arrancar con la carne. Arranco con esta y después vamos con la otra. ¿Te parece, Gladys? Tengo que reservarme media de acá para mezclar con la otra. ¿Tenés otra? Gracias, mi amor. Bueno, esto es así. Carne de roast beef. Sí. ¿Qué tiene un poco de grasita? La pasás dos veces, le pedís al carnicero que la pase dos veces por la máquina. Para la picadora. Y le vas a poner, para arrancar, para darle un poquito de sabor, ajo rallado. Estas son para hacer en el momento. Y a mí me gustan las hamburguesas también ponerle todo seco para que no... ¿Targa humedad? No, no, justamente para que no pierda humedad, exactamente. Pero estas van a andar muy bien porque son para hacer en el momento, comer en el momento y son bien caseras. Ajo. Un dientecito le va a ir muy bien. No es moscada, no le puedo dejar de poner una moscada a la carne. Discúlpenme, pero... Es que queda muy bien. ...le queda increíble. Un poquito de nuez moscada, un poquito de orégano que también le va a ir muy bien. Acá sí, ya vamos con todo lo seco. ¿Qué falta acá? Seguro, si le puse nuez moscada y le puse ajo, le pongo pimienta negra. Perfecto. Ahí. Y ahora, algo que tampoco puede faltar, porque le voy a dar una amasadita. No mucha, pero un poquito de amasadita le voy a dar una excelente sal fina. Cocineros Argentinos utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas da vida al sabor de tus comidas. Gracias, amor. Bueno, entonces, esto, un par de vueltitas. ¿Es importante que la carne esté muy fría? Es una buena pregunta. Es importante que esté fría. No veo el bowl bien frío. Es importante que esté fría. No queremos que pierda temperatura, que pierda tampoco... Un poquito más de sal le falta. Es calorcito. No me gustaría hacer el roast beef para estar frío. Claro, a usted le gustaría también. Tiene calor, claro. Che, Juanchi, ¿cómo viene la mano? Hay que poner una moneda para el aire acondicionado, hermano. Está, está. Está. Está, 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 está. Claro, sí, che. Rapidito, rapidito. Está 29 la idea. Sin mucha vuelta, rapiditas estas. Sí. Las hago, las moldeo. Si querés las puedas moldear con la mano. Yo las voy a moldear acá adentro en un... ¿Cómo se llama? En un... Aro, 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 aro. Aro, 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 aro. Aro, aro, aro. Si veo... Si veo... Saco un poquito, tampoco quiero que queden demasiado. Estas van adentro de la masa. Claro, no pueden ser gigantes. Claro, no pueden ser gigantes. Perfecto. Hay que ser medido. Entonces, hago ahí y saco. Pum, ya tengo una. La saqué y así como la saqué, un poquito de aceite de oliva. Sí. Que debe estar por acá. Y vamos a ir dorándolas. ¿Por qué? Porque ya tienen que ir cocidas, pre-cocidas adentro de la masa. Si no, me van a quedar crudas. Ah, claro. Vaya, haciéndose. Ahora hago otra, ¿eh? Sí. Ahí va. También, como es un show de hamburguesa. Sí, sí. Una por una, ¿eh? Vamos a hacer también, este... Se me salió la chicharrita, ¿eh? Chicharrito. La cookies. También lo que vamos a hacer son de cerdo. Sí. El condimento es diferente en ese caso. El condimento es principalmente el que aporta el chorizo de cerdo y también le vamos a poner un poquito de carne vacuna como para que no sea tan pesada. ¿Qué puedo hacer, Juano, para que una hamburguesa salga jugosa? O sea, salga con buena cantidad de grasita. O sea, obviamente no jugosa de cocida, sino de que... Con humedad. Y tenga humedad. Mira, hay varias... Mira, yo he estado investigando. Hay varias cosas que se hacen. Hay algo que se hace mucho en las hamburgueserías, que yo por lo menos para mi casa no lo hago, que es esto de no ponerle nada a la carne. Le ponen un condimento seco, no le ponen sal para que no pierda nada de jugosidad. A mí particularmente me gusta comer un bocado de carne y no depender de todo lo que la rodea para que tenga sabor. Claro. Me gusta que tenga sabor ya de por sí la carne. También he visto algunas hamburguesas que son tremendas, no es el caso de esta, en donde le ponen manteca adentro a la mezcla. Pero manteca, directamente manteca. Agarrás un... Espectacular. 20, 30 gramos de manteca y la ponés acá adentro en la mezcla. Qué bueno. Mortal. Y hay algunos que cuando la arman ponen la minita de manteca, una y una, entonces después se funde toda la manteca de adentro. Bueno, es terrible. Rico eso, eh. Y el tocino, alguna grasa... Otro, directamente le ponen grasa. Claro. Directamente grasa. Sí, yo no, aparte de la grasa. Aparte de la grasa de la riaca. Todo lo que digo de la manteca es aparte de la grasita que tiene. Muy bueno. De hecho, hicimos una con tocino hace poco. Ah, de cordero. La de C. Y quedaba muy bien como... Con humedad y aparte con sabor, porque le da mucho sabor. ¿Qué dirá, Juancho, la gente en el call center con Diego Ciglioli? Yo me lo pregunto, eh. La gente está que arde. Que arde están también los hígados y los dolores de cabeza. Mucha gente con dolor de cabeza. Mucha gente preguntando qué hace para cuidar el cuerpo hasta el sábado. Porque quieren recuperarlos para después de nuevo darle batalla. Te voy a contar preguntas frecuentes. Vamos a hablar sobre los batidos. Si sirven o no sirven después de un día de excesos. Si sirven las dietas proteicas. Y si sirven las dietas de frutas y verduras. Son las tres preguntas que hay que están haciendo furor acá. Así que sigo contestando. Mientras tanto pueden escribir en el Facebook sobre excesos. Todos los excesos que comieron y ahora dietas desintoxicantes. Así que yo sigo acá, chicos. Que es un furor. Ustedes no conocen la palabra resaca porque se cuidan mucho. Pero hay gente que sí ha comido un poco de más. Sí, dicen que hay gente que por ahí se descuidó. Sí, sí, sí. Yo la verdad que no tuve ningún... ¿Qué comió? Para nada. ¿Qué comiste, Calá? ¿Vitá el toné? No, no hubo nada. No hubo ni festejo, no hubo nada. Nada. Tranquilo. Fue una comida normal. Una comida normal. Una comida normal como si fuera cualquier otro día. Como un sábado, digamos. Entonces no sé. Un sábado de la noche. Ahí está. Una cosa así. Sí, tranquilo. Está muy bien. Está bien. Igual el 31 es un poquito más pumpi, ¿no? Un poquito. Un poquito. Lo que no hice es mesa con turrones, con, digamos, garrapiñada. Pasamos de la cena directamente a escuchar música y después postres. Postre en copa, dice. Bien. Me inspiré por un fracaso total. ¿Pero qué pudo hacer la copa? No, no. Hacés la anchovita. Anchovita. No, no. No, hice algunos que hiciste vos acá. Con cereza, con frutillas. Con frutas. Leche condensada y crema. Es sencillito, ¿eh? Con alguna... Con un crocante. En vaso directamente. Es práctico. Práctico. Rico, rico, rico. La verdad que... Che, ya la diste vuelta, Juan. Che, ya la di vuelta. ¿Voy con la segunda? Vamos para la segunda. Otra de las cuestiones que vos preguntabas, Ximena, que el hecho de jugosa la... Sí. Bueno, es el riesgo que corre, es cocinándola menos. Claro. Cocinándola menos, ¿no? Y hay algunas hamburgueserías que te la dan un poquito jugosita. A mí me parece perfecta. Con los adultos. O sea, cada cosa que para los chicos es más complicado. ¿A qué punto quiere la hamburguesa? Sí, exacto. ¿A qué punto? Y bueno, yo la quiero poco cocida. Sí. Y el tipo la hace poco cocida. Poco cocida. Qué rico es eso con cheliz. Este es un poquito... Rimo de la noche, sí. Está buena, eh. ¿Para dónde miras, Xibori? ¿Te quedó algún chorizito? Sí. Vamos a hacer mitad carne vacuna y mitad chorizo. Mitad roast beef, si querés. O si no, podría ser una cuadrada, podría ser nalga, podría ser bola de lomo, que tiene un poquito menos de grasa. Y después le vas a poner mucho sabor con chorizo. La misma cantidad, ¿eh? Chorizo. Más o menos. Le voy a poner un poquito de cebolla rallada. Le voy a poner un poquito de ajo rallado. Acordate que el chorizo ya me viene arrastrando sabor, ¿eh? Claro. Ojo con eso, ¿eh? Tiene de todo. Ricardito pasó las navidades, ¿eh? Bien, Ricardito. Casi que llega el 2017. ¿Llegamos el 2017, Ricardito? ¿Cuál tampoco, Ricardito? ¿Cómo pasó las navidades? Si no, Ricardito pasó la navidad, ¿eh? A ver, a ver, a ver, los ojos. Está bien. Tienen piedritas en el barro, los ojos del Ricardito, ¿eh? Mamá. Hasta el agua de los renos se tomó. No, no. Ricardito. Un poquito de sal, un poquito de pimienta negra. ¿Cómo estamos, Patito? Bien. Sí, Chichi. Muy bien. Patos, ¿todo bien? Laurita, ¿todo en orden? Claro. ¿Dónde pasaron? ¿En casa de Laurita o en tu casa? En la casa de Laurita. Ah, en la casa de Laurita. ¿La primera vez eso era? Claro. Después. Ah, quedaste bien con Dios y con el diablo. Está bien. Está bien. Y es todo un tema. ¿Dónde vas? Y es un tema. Armonía. Armonía. No, no. Y tenés que hacer todo junto, Pato. Yo hice todo junto. Yo hice todo junto. No, tú hubieras ido a Miami. Hasta. Todo junto. ¿Todo junto? Sí. ¿Con el de tu peor es nada? ¿Todo junto? Bueno. Está bien. Está lindo. ¿Se casan? ¿Se casan? ¡Tan! No sé, se llegue por ahí. Vas a seguir con. Bueno. Vamos con lo más importante. Me quedó por allá. ¿Me podés un poquito vos, por favor? Así no me mancho. Si hay algo que no me gusta es manchar la. Que tienen adentro. Las botellitas con. Sí, es feo. No, no me gusta. Después hay que limpiar. No me gusta. Hago malabares. Me lavo la mano 20 veces, pero no me gusta. Sí. Ahí, directo. Adentro, pero están cocidas. Claro, eso tiene que ver con el color del cerdo. Claro. El concepto de un... Para saber, para... El concepto de... Para discernir mi ignorancia. No teníamos... No teníamos... No quedamos... No quedamos... Qué lindo el color que tiene, ¿eh? Estamos en 26 de cara. ¿Qué quiere decir? Pero mire, ahora con esto... Ahí está. Vamos a hacer una masa muy tierna, de bien al copadísima. Y vamos a hacer una hamburguesa de cerdo, doble piso, chorizo, pipí, cucú. Un espectáculo que va a seguir más allá. En este caso, estas son las de carne que van a ir adentro de la masa. Esas las hago altitas, pero tampoco una cosa alta. Pero no están cocidas del todo. Casi que diría que sí, le debe faltar un poquitito. Sí, porque ahora las va a meter adentro de un pan y va a seguir teniendo un poco de cocción. Pero un poquitito, o sea, le falta muy poquito, no mucho. Y esas son las de chorizo. ¡Huera de chorizo! Estas son las que tienen mitad chorizo y mitad carne vacuna que las voy dando vuelta para que queden bien torraditas. Me voy a poner un carrito de esos Faux Tracks. Los Faux Tracks, los Faux Fighter Tracks. Vamos cocinando algunas más. Muy bonito, ¿eh? Ah, tendría que prender el Faux Tracks. Claro. Eso sería un detalle... Gracias, Juancho. Ahí está. Ahí va. No, se le van a arrebatar. Acá tiene más potencia. ¿Sabes que acá tiene poco, no? ¿Sabes que sí? Y ahora lo que acabo de hacer, la acabo de sacar, porque yo la dejo ahí desde sartén fría, se me agarra mal. ¡Oh, se queda agarrado! Sí, hacemos ahí. Ese tiene. Vamos a darle con todo. La perilla que está del otro lado. ¡Aguante la perilla! ¿Quiere ponerme un poquito de...? ¡La perilla está del otro lado! Sí, pero eso es para que el cameramen le maneje el volumen. ¡Ah, claro, claro! ¿Acá está? ¿Dónde está? ¿Es un laburo de equipo? No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. No estaría teniendo, no estaría teniendo perilla. Pará, si no está de allá, ni está de acá. Acá no está. Son magues. Ah, está contra la pared. No, están acá, están acá. ¿Quién fue el gasista, viejo? Me puso la perilla contra los azuleses. Acá está, acá está, mire, la estoy viendo acá. ¿Y le cabe la mano ahí? No, es que... ¡Ah! Bueno, no sé... ¡No sé para complicar un poquito más! ¿Qué quiere? Venga, venga acá, venga acá. ¿Usted es el instalador, el gasista matriculado? Escúcheme, Ibrahim Ferrer, parece. Miren, le falta la gorrita después. ¿Cómo hago para cocinar? Me puso la perilla del lado de las... Yo se lo corro, cariño. ¿Hay alguna... ¿Hay algún significado, algún sentido para eso? No, 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 ninguno. No sé por qué. El sentido del sinsentido mismo. Sí, sí. El filosófico. Fue a la apurada, no. Bueno, la apurada. Bueno, le agradezco. Vaya también la pieza. Es muy importante. Vaya a cantar, Ibrahim. Viene la naricita de Ibrahim Ferrer. Buenas vistas, José Clu. Feliz. Feliz. Bueno, Juancho, y entonces... Vamos con la masita. No hay problema que se junte acá el chancho con vaca, no. No, no, no hay problema. Aparte, lo puse lejito porque no quiero... No quiero que se peleen. Contaminación cruzada. No, no pasa nada. Bueno, esta masa es así. 500 gramos. Está buena la masa. Es como para hacer pebetitos, pan de hamburguesa. Muy, muy, muy rica. 500 gramos de harina 4 ceros. 15 gramos, que es una cucharada bien cargadita, de leche en polvo. Leche en polvo, mirá vos. Atentí con esto. Leche en polvo, juano. Yo podría directamente usar leche, pero de la fresca. Pero prefiero leche en polvo, que duran más tiempo los pancitos así. En el medio, levadura, que le acabo de poner un poquitito de agua, un poquito de azúcar, un poquito de la misma harina de acá, como para que se active, se despierte. Nada más, podría activarla un poquito más, pero necesitaría 15 minutos. Así va a estar bien. ¿Cuánto le vamos a...? Un poquito más de azúcar también, ¿eh? Póngale azúcar. Azúcar. Qué hermoso se dice. Qué hermoso. Esto es de Buenavista, Noce del Club, ¿no? Qué lindo que es todo. Con Pai Segundo. Con Pai Segundo, Ibrahim. ¿Bailó? ¿Bailó? ¿Baila para la fiesta usted un poquito? ¿O qué es de bailar cómputo usted? Estamos en un baile, hermano. Bueno, pero sí, bailo, bailo. ¿Ahora está bailando ahora? ¿Qué pasa que así te dije? Me pasé todo el día viendo videos de Tony Bennett, de Ibrahim Ferrer, de Con Pai Segundo. No, por eso lo nombró recién. Estaba la Amy Wankham. Todo se vio un poco rí. La Queen Latifah. Todo, todo, todo. Salí bailando en mi casa hoy. A la mañana. Le recomiendo uno de Nina Simone. ¿Nina Simone? Un documental de Nina Simone para una de las mejores cantantes de la historia, de la música. Me encanta. Hay un documental de su vida que es imperdible en Netflix. En Netflix. Durísimo, ¿no? Durísimo, pero... Che, le puse de sal entre 10 y 15 gramos, no más. Y de azúcar en total, 30 gramos. Acá me está faltando manteca, pero primero voy con el agua. Acordate, como le puse... Ahora viene un ratito. Ahora como le puse, como se llama, la leche en polvo, le pongo agua. ¿Cuál es el beneficio del uso de la leche en polvo? Es que te va a durar un poquito más el pancito. El pan te va a durar. El pan te va a durar un poco más. Si no lo haces con leche común, va a estar todo bien. O sea, reemplazás el agua, la cantidad de agua, que son 300 centímetros cúbicos, por leche común. Eso sería todo. Y acá vas tomando esto. Cuando la tomás, le agregás la manteca. Porque lleva manteca, ¿eh? Es importante ponerle manteca. ¿Quién suena? Mina Simone. Mina Simone. Gracias. Papá. Hermoso. Ale y... ¿Qué más? ¿Estás en...? Y Dani. ¿Qué pedo? Bueno, 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 bueno. Tranquilo, muchachos. Qué amable que tú. Se quieren mucho entre ellos. Ahí. Un poquitito más de agüita que me está faltando. Vení, mi amor. En resumidas cuentas. ¿Cuál es la masa? 500 gramos de harina 4 ceros. 15 gramos de levadura. 30 gramos de azúcar. 15 gramos de sal. 300 centímetros cúbicos de agua. Sí. ¿Y cuánto de manteca? 30 de manteca. ¿A último momento? Acá, directo. A darle a la manteca. Ahora acá parece que se te abre todo, pero después... Ah, el mismo concepto que con el pan dulce y con el... Exactamente. ¿Cuánta gente en las redes sociales, específicamente en Facebook, subió fotos del pan dulce de Ximena? En 5 pasos. Mucha gente lo hizo para esta Navidad y la verdad que felicidad, nos sentimos muy felices. Todo el mundo decía, qué pan dulce de Ximena. Qué pan dulce de Ximena. Che, esto es simplemente amasar. Está bien que te quede así de húmeda, ¿eh? Te diría que mejor, bancátela. No le pongas más que ese poquitín de harina que le puse, porque si no se va a quedar más durongo. Yo no quiero un pan súper tierno, súper blandito como ese que estás viendo ahí en el terminado. ¿Me podrías sacar esa escala que yo ya creo que está? Sí, cómo no. ¿Dónde se la pongo? En la lata. Yo también ya está lista, ¿eh? En la misma lata. Vaya sacando, Juanito. Mirá la masita, ¿eh? Mirá la masita. Ahí, bueno, es así la vida. Ahí. O sea, usted dice que al final, cuando le aplica la manteca, no cometa el error de incorporarle más harina. Exactamente. Sino que la labure un poco para... La laburás y agarra bien, como esta que está haciendo este mes. Absorbida. ¿Qué pasa ahora? Ahora, la tengo que dejar descansar. Si querés ganar un poquito de tiempo, pongo a hacer un doble leudado. Dejo descansar, corto, bollo y vuelvo a dejar descansar. Bien. En este caso, vamos a hacer un poquito más rápido. Directamente voy a bollar. Esto lo divido en 12. Y hago bollitos que van a leudar y van a ir atrapando una cantidad de hamburguesas que voy a ir poniendo. Muy bien, Michel Bouglet. ¡Fabuloso! Michel Bouglet y Tony Bennett. Qué lindo, qué lindo. Un, dos, tres, cuatro. Y ahí me quede mal. Un, dos, tres. Y lo en diez. Me quedé más chiquita. Perfecto. Bollitos. Medio kilo, sacás bien. Bollitos. Y hasta dos. Generoso, generoso. Estos van a salir más grandecitos. Bollitos, siempre que terminen uniendo abajo. Bollitos. 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 Ya sé, bollitos. Y ya está. Estos, obviamente, hay que dejar leudarlos bien tapaditos, ¿eh? Bien, 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 bien tapaditos. Cuando leuden y estén bien infladitos, gorditos, ahí lo que vamos a hacer es estirar y rellenar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Perfecto. Linda placa esa, ché. Gracias, corazón. Ahí. Así que... Ami Wenhev. Ahí está, qué hermosa. También hay documental sobre ella, ¿no? Sí. Ese no lo vi, no lo vi. Dicen que es muy duro, duro, duro. Sí, sí, lo imagino. Durísimo, ¿no? Tapadito y a leudar. Bien en los leudados. Estiro y empiezo a rellenar. Ah, ¿cómo le crecieron a los chicos? Sí, sí, los chicos crecen, Carla. Mirá, vos. Con mucho cuidado lo voy a ir levantando. Muestión de tiempo y se triplicaron. Ay, con mucho cuidado, ¿eh? El tiempo lo hace crecer, Carla. Harina, abajo. Trato de que no pierda la forma redonda. Harina arriba y estiro. Aplasto un poquito para adelante y para atrás. Giro un cuarto, ahí. Giro un cuarto. Ahí y ahí. Muy bueno. Ahora. Angora. Voy a empezar a rellenar. Tengo la hamburguesa que ya está lista, la de carne principalmente. Yo necesito poner, vos imaginate que vos ponés la hamburguesa y le ponés en general todos los rellenos, todas las cubiertas, los toppings, arriba. Bueno, acá tenés que hacer al revés, porque vos arrancás poniendo todo eso y después ponés la hamburguesa. Pero yo quería pintar todo esto con mostaza. ¿En serio? Y no tengo mostaza acá. No sé si soy la mostaza. No, quiero mostaza y se me antojó mostaza casera en el día de hoy. ¡Qué bueno! ¿Quién va a hacer la mostaza casera? ¿Quién? Sí, me lo sabes. Ahí está. Gracias, Juana. Muy bien. Sí, se puede hacer mostaza casera. Es muy loco, porque yo por muchos años no lo supe hasta que un día lo aprendí y probamos la receta. Si te gustan las mostazas picantes, la mostaza casera es para vos. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Vas a la dietética o donde sea, pero sí, en las dietéticas se venden, en algunos supermercados grandes también, esto que son semillas de mostaza. ¿Sí? Son así chiquititas, este color marrón clarito. Y lo que hay que hacer para hacer una mostaza casera es hidratarlas. Más o menos para 50 gramos de semillas vas a poner un cuarto de taza de vino, perdón, esto es vino blanco, más o menos un cuarto de taza de vino blanco y un cuarto de taza de vinagre, también si tenés de vino, de vino y si no, vinagre común. A esto le vamos a agregar un poco de cúrcuma, pero después un poco de azúcar o miel y un poquito de sal, ¿sí? Una cucharadita de azúcar y un toquecín de sal fina. Esto lo tenés que dejar que se hidrate en la heladera, si podés, 24 horas. Si podés, 48 también. ¿Y qué va a pasar? ¿Viste como cuando hidratás las semillas de lino, que larga como un musílago la propia semilla? Va a pasar eso. La semilla se va a hinchar y vas a ver que no está tan líquido el líquido, que ahora está líquido, sino que está un poco más espeso por ese mismo musílago. Una vez que eso pasa, después de, si podés, 24 o 48 horas en la heladera, lo vas a poner en una licuadora. Y para darle un color más parecido a la mostaza americana, le vamos a poner un poco de cúrcuma, ¿sí? Hay una cucharadita de cúrcuma, vos anda midiéndolo según el color que quieras, y un poquitito de sal. Así como está, licuadora, enciendo. Y rompemos todas las semillas. ¿Ves que esta, si bien le falta un poquito de procesado, queda de un color, todavía no le puse más cúrcuma, queda de este color más suave. Yo a la que le preparé a Juana hace un ratito, le puse más cúrcuma, y quedó de un color más intenso. Las mostazas americanas son más parecidas a este color, las francesas son un poco más parecidas a este. Yo le voy a dar la tipo americana, pero espero que vos hagas esta mostaza casera en tu casa la próxima vez. Juano, va la americana para allá. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Rica, mirá el color que tiene, ya cambió completamente. ¿Qué hago beber? Mostaza casera. Power, qué rica. Esta es como más picantona, me gusta. Creo que es diferente, hay algunas más suaves. Las alemanas son más bravas, son más capciosas. Bueno, vamos a armar, che. Pírrica. Pírrica, está ejercitando la panceta, está hablando. Bueno, acá tengo una linda hamburguesa, pero antes voy a agarrar panceta, gracias, Juancho. La garnitura. ¿Te doy? ¿Se pasó? Sí, le voy a dar primero una pintadita con mostaza. Qué bien que queda, mostaza caserita. Qué rica, textura, qué rica, textura. Qué bárbaro. Y acá traje la otra menos amarilla. Te la dejo. Gracias, Juancho. ¿Otra más? Sí, por favor, vamos a ponerle dos. Esto vendría a ser la parte de arriba. A esto le vamos a agregar mozzarella rallada, que voy a aplastar acá un poquito. A esto va a tener mozzarella por todos lados. Bien. Ahí. Chicos, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Esto es una bomba. Esto, gustitos. Bárbaro. Hay que dáselo, ¿eh? No, vamos, no. En el 2017 empezamos la dieta. Ahí está. Sí, seguro. Momento, momento. Pero tirando para el final. Terminemos este bien arriba. ¿Les gustan los tomates secos? Sí, señor. Obvio. Hidratados. Bueno, vamos a ponerle un par de tomates secos hidratados también. Ahí, esto lo rompo un poquito. Dale que el Kia está en el call center, le está mirando para otro lado. Dale, apurá. Aprovechemos. Aprovechando. ¿Les gusta la cebollita doradita, caramelizadita? Que tenga cebollita, ¿eh? Que tenga con ganas, ¿eh? Ahí. Y ahora... Panburguesa detox, ¿no? Esta es una panburguesa detox. Acá tenemos la hamburguesita. Vamos, ¿eh? Ahí arriba. Ahora vamos a armar. ¿Cómo armar? De la siguiente manera. Mirá. Agarro la punta. Sí. Y voy al medio. Agarro esta punta que me queda acá y voy al medio y aprieto. Agarro esta punta y voy al medio. Ahí. Ves qué lindo paquetito, ¿eh? Ves qué lindo paquetito. Ahí y ahí. ¿Se ve bien? Es la forma más fácil. Se ve perfecto. Parece una roseta. Una roseta. ¿Qué le iba a decir? El pan roseta. Sí, el pan roseta. El del colegio. Y el que hacen los chinos también, ¿viste? Que hacen uno cerradito arriba, hermoso, de albaportes. Claro. Exactamente. Podría ser perfectamente. Pero yo esta cambio la roseta por hamburguesa y la doy vuelta. Bien. ¿Por qué? Porque me sirve esa forma para que después quede bien todo atrapadito y redondito adentro. ¿Veis que me voy a poner un boliche de esto? Sí, póngase. Usted le tiene ganas, ¿sí? Le tiene ganas. El cierre queda abajo. El cierre queda abajo. Ahí. Te lo estoy mostrando acá. Acá abajo. Y va directo contra la chapa que tenía un poquito de aceite. O mínimo, ¿eh? O apenas de harina. Pregunta porque estaba con la mostaza medio distraída. Discúlpenme si ya lo dijeron. La hamburguesa, ¿tiene que estar cocida pero un poquito cruda porque va al horno? ¿O del todo cocida? Cocida y apenas un poquito cruda. 90 por ciento. 90 por ciento. Claro, una cosa así. Apenas un poquitito. Va a tomar temperatura. Lo voy a pintar. ¿Podés pintarlo con huevo? Yo lo pinto con chuño. Esto básicamente es... Chuño. El chuño. El chuño. El chuño. No me acuerdo de las proporciones. ¿Vos te acordás de las proporciones, Blas? ¿Vos te acordás, no? Y más o menos. Bueno, esto es almidón de maíz con agua. La verdad que no me acuerdo de las proporciones. No eran partes iguales, ¿eh? Es un poquito de almidón de maíz y le vas mezclando agua. Usted de barba blanca. ¿Se acuerdan del chuño? Cosa de cuando éramos chicos, ¿vieron? ¡Eh! El chuño. Semillitas de sésamo no pueden faltar. Sí.